Esta perspectiva está sustentada en proyecciones económicas individuales presentadas en conjunto durante la primera reunión de participantes del Comité Federal del Mercado Abierto. Como siempre, las proyecciones de cada participante están determinadas por sus propios puntos de vista sobre una política monetaria adecuada. La proyección central sobre la tasa de desempleo es ligeramente más baja que en las estimaciones de marzo, por lo que en estos momentos se pronostica que cierre el año en un 6 o 6.1%. A partir de ahí, los participantes del Comité en general ven una disminución de la tasa de desempleo a largo plazo hacia su nivel normal para finales del 2016. La tendencia central de las proyecciones de crecimiento del PIB es de entre 2.3% para el 2014, una baja notable comparada con las proyecciones de marzo, en gran parte debido a la inesperada concentración de la economía en el primer trimestre. Durante los próximos dos años, los proyectos de crecimiento del PIB se mantienen ligeramente por encima de los cálculos de crecimiento normal a largo plazo. Por último, los participantes del FOMC siguen viendo que la inflación se mueve gradualmente, de nuevo hacia el 2%, en línea con la expansión de la economía. La tendencia central de las proyecciones de inflación es de 1.5% y 1.7% en 2014, elevándose a un rango de 1.6% y 2% en 2016. que el PIB se ha ocurrido con 155. La fracción es un rango de 350, un rango de 2,7% y un rango de 1.6%. Entonces, la empresa de crecimiento normaliza con 4.5% y 2.4% y 1.6% en el momento en el